¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Dragloral habla. Bienvenidos a Dragloring Game y bienvenidos a un nuevo capítulo de Skyrim Dragonborn en dificultad legendaria. Dragon Ball. Venga Dragloring ya cansas con la bromita del Dragon Ball. Bueno, estamos en Falsbarge, unas ruinas Duemer que encontramos por aquí y vamos a avanzar porque, recordando, avanzamos en las ruinas, vimos que esto era bastante, bastante, bastante grande y es momento de comprobar todo esto donde lleva. Engranajes, tío. Vale. Engranajes que, en teoría, puedo subir por ahí, diría. Diría. Bueno, vi un... una balista. Por aquí no puedo pasar, a no ser que baje. Hostia, me gustaría liquidar esa balista antes de... Bueno, ahí veo como escaleras. Al parecer, imagino que... Vale, perfecto. Balista down. Imagino que si caemos en el agua podremos retroceder aquí. Imagino. Bueno, pues vamos allá. Imagino que habrá que tirarse por aquí. De hecho, me suena haber estado aquí. Vale. Vale. Ahora que voy por allí, por aquí. Vamos a probar ahí por aquí. Hola. Estoy caminando, eh, lo juro. Vale. Vale. Joder, macho, es... ¿Qué pasa? Vale, vale, vale. Entre los engranajes, ¿no te dejan pasar y todo el rollo este, tío? Vale. Pasillo. A ver dónde... ¿Dónde nos lleva esto? Trampa que no activaremos, ya que no activamos trampas. Puerta, normal. Normal, 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 normal. Bueno, desde aquí, antes de... Bueno, antes no. Mientras vamos haciendo cositas, daros las gracias, daros las gracias por el recibimiento que está teniendo Skyrim, Dragonborn. Bueno, Skyrim normalmente siempre ha tenido buen recibimiento. De hecho, ha sido mi... Fue como en PC, en YouTube, con Skyrim. Y es mi serie favorita, de hecho. Disfruto mucho jugando Skyrim. Pero Dragonborn... Dragonborn está teniendo una buena aceptación. Está teniendo una aceptación el hecho de que explore. Os lo habéis tomado bien. No esperaba que os lo toméis a mal, ni mucho menos. De hecho, me parece... Me parece bastante interesante el explorar para que todos podamos ir descubriendo cositas. Vale. ¿Y dónde está la palanca que baja esto? Está en otro sitio. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí he visto que había otro sitio para ir. ¿No? Una subida. Vale. Activar válvula. Activar palanca. Vale. Por si caemos, tenemos aquí... Perfecto. Perfecto. Pues... Come on. Esto es rollo Assassin's Creed, ¿sabes? Cuando estás en una mazmorra y estás explorando, escalando y tal. Cuando te caes... O activas una piedra... Y dices... Perfecto. Lo utilizaré para volver. Escucho una balista. Venga, voy a darle caña. No. 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 No te caigas. No puedo coger la mierda. Vale. Ahora tengo que llegar hasta allí. Y imagino que para llegar hasta allí, deberé... saltar aquí. Y ir hasta allí arriba. Ergo, come on. Ergo, come on. Vale. Venga, va. Arañita. Muérete. Prefiero matarlas así. Hop. Hop. Vale. Vamos para arriba. Diario de Eiris. Abrigo Skull. Guantes de Skull. Mejor que hay descargas. Eiris. ¿Qué te ha pasado, Eiris? Al final accedí y le dije a... Ulin... Que le ayudaría a recuperar ese rostro de... Con el que está... Tan obsesionado. No alcanzo a comprender por qué quiere tanto un yelmo enano. Pero se lo debo. Nos hemos detenido para darnos un respiro tras cruzar por los engranajes. Este lugar es increíble, pero no consigo aprender su finalidad. No entiendo por qué los enanos han desperdiciado tanto metal de calidad en engranajes, tuberías y constructos. Tuvimos que luchar contra varias arañías metálicas, bla, 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 bla. Me mareé tanto que casi me caí. No te has caído. No te has caído. Pero te has muerto, campeona. Te has muerto. Te has muerto. Toma. Esto es tuyo. Te devuelvo tu diario. Otra plataforma. Otro puente. Bájate. Uno, dos. Por si nos caemos. De lujo. De lujo. Y aquí. Destilería. Harán vino enano en la destilería. Ya escucho arañas. Dándose cabezazos contra las paredes. Están locas. Vale, un rollo de estos para activar alguna puerta. Granate perfecto. Vaya, no tenías alma, campeona. No tenías alma. Mal rollito. Vale, plataformas para subir arriba. Ok. Hostia, esto es un puzzle, tío. A puzzle. Un ridley. Venga, gema, oro, tal, 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 tal. Resistencia al fuego. Creo que ya lo tengo. Jofre. Oro. Voy a mirar aquí abajo. Así vacío y tranquilamente le doy caña al puzzle. Muérete. Aceite enano y la riostra para ti. Bueno, aquí hay puertas que esto no se va a abrir. A no ser que le demos caña al puzzle. Hulín. Diario de Hulín. El set quitinoso. Vale. Bueno, pues ya está. No parece que haya nada más. Vamos a leer el diario. Bueno, aquí, de aquí aparecerá un rollo de estos. Tengo que ir con mucho cuidado y colocarme en un sitio donde no pueda. Pero bueno, como iré también moviéndome, no habrá problema. Voy a ponerme unas flechas de hierro, mismamente, que tengo muchas y con estas puedo usar para darle. Vamos a leer el diario, a ver qué dice. Diario de Hulín. Adis se quedó atrás con los engranajes para contener a sus monstruos metálicos, pero no he regresado, así que voy a seguir adelante y confiar en que haya tenido buena suerte. Desgraciadamente, una puerta que no pudo abrir ha cortado mi avance. Siguiendo las tuberías, parece que la puerta la controla el gran calentador que hay en el centro de la sala. Voy a intentar disparar una flecha a los resonadores a ver si se abre. Mi primer intento no ha salido muy bien. Al parecer, todos los resonadores han desviado vapor cuando los disparé y en el calentador las cosas han empezado a brillar con un color azul, lo que me ha parecido una buena señal. Por desgracia, después de disparar unos cuantos resonadores, las luces han empezado a ponerse de color ámbar. Todo el vapor ha salido del calentador y varios constructores enanos han aparecido y me han atacado. Pero el rostro de Mzun sigue aquí y voy a volver a intentarlo. Seguro que esto debe de tener un truco. Quizás si puedo llenar la caldera central con el vapor justo, me parece recordar. Que tres partes se encendieron cuando le di el resonador de la izquierda. Voy a intentarlo ahora con el de la derecha y fijarme bien. Le diste al de la izquierda, eh, campeón. Y luego con el de la derecha. Vamos a hacerte caso. Voy a darle el de la izquierda. Vale. Tres. Ahora me ha dicho derecha, eh. Tres. Dres. Dres. Vaya Además, nadie Bueno, al parecer Ha pasado justo Lo que le ha pasado a él Ha pasado justo lo que le ha pasado a él Izquierda y derecha Mal rollo, se ha sobrecalentado Y la hemos cagado Vale, pues voy a intentar Darle otra vez aquí Solo son tres Necesito saber todas las que Activarlas todas, joder Dale al Vale Voy a darle a este ahora Dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Nueve, diez, nueve Un, dos, tres, cuatro Necesito cuatro más Si me paso de cuatro Se sobrecalentará En el tres no he disparado Y en el cinco tampoco En el seis sé que me paso Voy a disparar a este Voy a dispararle y voy a darle Un, dos, tres, cuatro He pasado He pasado de mucho, tío De mucho Vale Bueno Y bien Una esfera Entiendo Gracias Esto va a ser complicado Tengo que contar Tengo que contar Todos A ver Dos ¿Cuántos abre? Uno, dos, tres, cuatro Cuatro Vale Cuatro Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho Nueve Diez Once Doce Trece Trece Me quedan tres Que creo que el primero Abre tres Creo que el primero Abre tres A veces A veces Estoy finísimo Con la puntería Y otras veces Bueno, esta vez estoy fin Gracias a Dios El uno Creo que activa Solo tres Esperemos que sí Uno, dos, tres Perfecto Perfecto Puertas abiertas De lujo Chicos Destilería Falkbar Puzzle De la rueda Metálica Resolución Dos Cinco Uno ¿Vale? Así es como lo he hecho yo Dos Cinco Uno De lujo Puntad ahí En las notas Dos Cinco Uno Y ahora estamos en la otra parte In the other part Vale, se abre la puerta Se abre la puerta que No nos interesa para nadie Que se abre esta puerta Pero bueno Está bien para Si volvemos O tal Bueno, abrimos Imagino que ahora el puente Se habrá girado Se girará esto, ¿no? Ah, estamos aquí Perfecto Me gusta, me gusta Puzzles Vale, y aquí Caminando voy Y no te caigas Draglor Hop, 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 hop Vale Y me ha visto, tío Y me ha visto Luego la balista, eh Campeón Un esqueleto aquí, tío Le voy a matar primero la balista Mierda Hop Vale Perfecto ¿Tú qué eres? Cofre Oro Caca Muy bien Perfecto Perdón Que me he perdido Vale, ya sé lo que te has perdido Campeón Vale Vale Por aquí que voy Bien Me gusta, me gusta Gran salón Me estás gustando Ruinas Arañas de mierda Arañas asquerosas Voy a darles desde la Desde la distance Porque como haya Como te flipas Draglor Como te flipas Con las posturitas Bueno, y si apuntas más bajo Y si apuntas cargando el arco Gracias Vale A ver, la balista Que es la más peligrosa De los dos Gracias Balista Vas lista, ¿sabes? Vale Otra balista allí Y Asquerosidades Diversas ¿Tú estás viva O estás Muerta? Estás muerta Toma Toma No se ve una mierda Pero Fíjate donde me ha puesto La flecha Me ha subido Armadura ligera Imagino Porque de la hostia Que me habrá metido Me ha dado un buen viaje Vale Listo Vamos a ver Que hay ahí Que he visto Unas cositas Que brillan Núcleo dinamo De centurión ¿En serio? Está bajando No, de hecho no Necesito ponerlas todas A ver Solo viaja aquí En este Vale Núcleos de estos Núcleos de estos Centuriones Perfecto Pues Vamos a darle caña Normalmente se activan Activando una palanca Pero creo que agrediéndolos Los activaremos también Así que Vamos a darle Dios Le acabo de meter La daga En el O-head ¿Sabes? Aceite Amatista Y núcleo dinamo Perfecto En toda la ingle ¿Sabes? Le he dado con la daga Así La entrepierna Vamos a dar Guardadito Aunque de momento No me ha hecho falta No he muerto Joder Que guay tío Fijaos eh Como corta Las partes de abajo Que grande Draglor Eres un asesino Voy a cogerlos todos Por si acaso Muy bien Pues tenemos Los núcleos Núcleo de dinamo Centurión Adquirido Fase de colocación De núcleos Activado Deja de hablar Así Draglor Mereces gilipollas Vale Venga ahí Núcleo Y núcleo Y ábrete Ahí me pones Una barrerita tío En serio Y si te quito una Si te pongo otra Si te quito esta Me quitas los pinchos Gracias Thank you Tesoros 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 Gemas Gemas Resonancias Y tenemos una Chicos Montón de oro Montón de pasta Esto me va a ir bien He cogido un arma Que no quería Semblante de Mzult Voy a ver que es Aceite enano Grimorio valor Ya está Montón de oro Que de lujo Que de lujo Atuendo Aumenta tu aguante En 60 puntos Y permite al portador Soltar el aliento De Njuak Un poderoso ataque De vapor Interesante Interesante Me lo llevaré A la house No falte La pasta De lujo Que bien Que bien Yo le pregunto ¿Hara falta un núcleo Dinamo Cinturión Para activar Aquella Aquellas ruinas Duemer Que vimos No lo creo Porque ayer me decía Que No tienes El artefacto Necesario O algo así Si no me hubiera dicho Imagino algo Del núcleo Centurión A ver Esto está Finiquitado Si Falvans Finiquitado Perfecto Perfecto Vale Necesito comprobar Una cosa Antes de seguir Y espero que Me lo permitáis Voy a viajar aquí Y vosotros diréis ¿Por qué Drag Lord? Como vosotros sabéis Yo Siempre Grabo Los capítulos Siempre que puedo Voy grabando capítulos Porque por trabajo Y tal Pues cuando tengo el momento Pam Grabo Y si puedo grabar Dos o tres seguidos Los grabo Y en el momento En que Claro Eso sucede una cosa En cuanto Subes el vídeo Evidentemente Desde que lo grabas Hasta que lo subes Pues ha pasado un tiempecillo Y a día de hoy Que estoy grabando este Se ha subido otro capítulo Y en este capítulo Un Un suscriptor Me ha comentado Que aquí Aquí Esta estantería Que yo vi en su momento Que se podía activar Pero pensé que era para colocar libros Esta estantería Tiene un pasadizo Suscriptor David Creo que me lo dijo De aquí un fuerte Un fuerte saludo Y muchas gracias Porque Ya te dije en su momento Que esto lo Lo miraría Y ahora He encontrado un momentito Perfecto para mirarlo Y si os Y si recordáis Si que había Si que escuchaba algo Duemer Y realmente Es que lo hay Ahora hace falta saber Aquí que cojones hay Porque igual no hay nada O igual si Hombre Es Bronjolf Tío Jorn No vengas a este lugar Ya no queda mucho De mi La tierra se nos llevará A los dos Buah tío Joder Que mal rollo Coño Que mal rollo Es tuyo Es tuyo Es tuyo Tú has escrito Este diario No voy a coger Nada de aquí Pero que Que estabas haciendo Aquí tío Que hacías Aquí abajo Que hacías Aquí Espada de Stalrin Tío Espada de Stalrin No No voy a coger Nada Que soy ladrón Soy ladrón No yota O sea No voy a coger Nada de su cuerpo Me refiero No voy aquí A profanar Ningún cuerpo De un muerto Que ha muerto Así Bueno Yo iba a decirte Que tenías Pero bueno Ya veo lo que tienes Tenías un buen Un buen tesoro Aquí De armas Stalrin Ya sé que es un poco Patético esto Pero Lo siento Voy a intentar Hacer que Se quede en la silla Sentado Más o menos ¿Vale? Por lo menos Se muere sentado Coño Con dignidad Joder Vamos a dejar Todo esto Como estaba Bueno Pues sí que había Chicos Sí que había Sí que había En esta estantería Había cosillas Stalrin 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 Vamos a ver Cómo es Esta espada Stalrin Espada Sangrescal Stalrin Es guapa Son guapas Son guapas Me gustan Me gustan Me gustan Bueno Siguiente punto Siguiente punto Bueno Estamos esperando Que nos llegue El mensaje de rallies Nos vamos a Hacer Algunas misiones De De varios ¿Vale? Misiones secundarias La primera es Esta Necesito encontrar El libro negro En la torre De Telmithrin Así que Vamos allá Porque en cuanto En cuanto Encontremos Este libro Hostia En Telmithrin Tío Ahí he estado Estuvimos en Telmithrin Tío Y tenía un libro Negro allí Y decía yo Que escuchaba Sonidos extraños De libro negro Malditos Seguramente es Una de las casas Que no he visto Tío Ahí está Esta no entré Maldita sea Abri Telmithrin ¿Qué es esto? ¿Un templo? Hostia Flotar arriba Bueno Bonito ascensor Hostia Ojalá tuviera esto En casa Mira Maldito hechicero Pues no estaba aquí Ahora el tío El libro negro Está ahí dentro Requiere llave Requiere llave Entiendo Y todas estas gemas Claro Como soy tonto No las voy a coger ¿Verdad? Claro Claro Venga A ver La casa de los problemas Sí, sí Los problemas crecen Venga Robando 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 1, 2 Sí Robando Robando Todo día Aquí te forras Con ingredientes ¿Sabes? ¿Estamos tontos o qué? Venga Ahí Saqueando La 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 room Confisiones de un comedor Asqueroso Estoy por matarlo Voy a ver si me hice algo De La llave De No sé qué Si veo que me facilita El El tema Perfecto Que veo que no Le quito la llave Y me llevo el libro Y aquí Paz Y haya gloria Voy a preparar mis dagas Antes de matarlo Hablaré con él A ver qué me dice No, tío Quiero Joder, va Ahora Vale Bueno Yo estoy aquí flipando Igual no es ni amigo ¿Sabes? Por cierto Otro estigma mortal Otro libro Estigma mortal Vale A ver Campeón Es Neloth Si, me suenas Ahora que lo dices ¿Qué es este edificio? Es verdad El de la voz El de la voz Tío Neloth Que le dije Me gusta tu voz Neloth Sí, todavía me acuerdo He ido a hablar De la casa de Telván Y de Morrowind Todo el mundo Ha oído hablar De los maestros Hechiceros De Morrowind Somos una De las grandes Casas Que dirige Morrowind Ya me han dicho Algo sobre eso Parece un hechicero Muy poderoso Posiblemente Soy el mayor hechicero Que hayas visto nunca ¿Quién más crees Que podría crear Un encantador De bastones? ¿En serio? Si consigues ser mi útil Puede que te deje utilizarlo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Loco? Ah Vale Pero es que ¿Has visto a Varona? Tengo hambre ¿Qué tienes en la venta? Bastones principalmente Son mi especialidad Puedo venderle Todo lo mágico Solo tiene 94 ¿Y tú qué tienes? Gemas Dame un par de superiores Quédate con esto Vale No quiero las arañas Quédate con todo Pergaminos Memorio, valor Limpieza del templo Vale Creo que valor Sí, valor lo tengo Varios Tu, 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 tu Tu, tu, tu Tu, 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 tu Vale ¿Qué más tienes? Anillos ¿Qué te doy yo? Y las armas Bastón 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 Gran bastón De repulsión Carísimos, tío No, no he visto a Varona Administrador A su pesar ¿Por qué no te preparas Tu propio té? ¿En serio? ¿Quieres que muevo un brazo? Una mano Hechicero Hechicero de la casa Telvani Yo no me hago el té Me lo hacen Al listo ¿Eh? Eh, que no soy tu sirviente Está claro que no De lo contrario Traerías una taza de té Voy a matarlo Voy a robar la llave Por favor Oh, gran leyenda de Skyrim Así me gusta Así me gusta Así me gusta A ver, la misión que nos ha dado Ha sido Administrador A su pesar Que es encontrar a Varona Bueno, fuera lo podré mirar En algún lugar alrededor Es posible que esté fuera Vale Cáete Y ahora voy a Ver que tienes En los bolsillitos Como tengas una llave Daga de ébano No tiene llave, tío Es posible que Es posible que esta llave Nos la dé él Es posible La flotará abajo También es posible que esté por aquí La llave Aunque dudo mucho Sinceramente A ver, Varona ¿Dónde está? ¿No me lo vas a decir? No En algún lugar Alrededor de Tell Me Thrain Tiene que ayudarme He conjurado Un guardián de ceniza Que ahora está sembrando Pesadito sois, tío Va Cállate que viene Joder Es que ya sabía yo Dios Venga ¿Qué pasa? ¿No te gusta eso? No me mates, eh Vale Joder Joder, macho ¿Dónde está Talvas? Malditos ¿Dónde está Talvas? Allí ¿Ha subido aquí? ¿En serio? Aquí todos piden Todos piden cosas Todos piden cosas Y nadie me da nada Y quiero esa llave Pensaba que la tendría El Néstor este ¿Cómo se llama? Neloth Si te vas a quedar Por aquí arriba Ya has destruido Al guardián de ceniza El maestro Neloth Sí, he destruido Al guardián de ceniza El maestro Neloth Me hubiese castigado Si llega a descubrirlo No tengo oro Para pagarte Pero puedo darte Este bastón No quiero un bastón, tío ¿Has visto a Varona? Últimamente no Neloth no me da Ni un respiro Con la investigación De Pregúntale a Eliner Parece que Varona Y ella son muy amigas Vale Trame en conjuración Hostia, es un compañero Es un Voy a prender las 5 A ver si subimos Le damos empuje al nivel Igual subo de nivel No creo No Aquí no estás No estás aquí Bueno Vamos para abajo Vamos a hablar con Vamos a hablar con la señorita Esta A ver si sabe algo De Verona Ya encontraremos la llave De aquí No tengo ningún problema Ya la encontraremos Lo sé Lo sé Porque todo sale rodado A ver ¿Dónde vive esta señora? A ver si en aquí La botica Es posible que Estuve en la botica Sí ¿Has visto a Varona? Roca del cuervo Vale Desde la venta Te puedo vender ingredientes Pero no quiero Invisibilidad Reforzar Cargar peso Y muchos ingredientes Corazón de Traedra Te compro Siempre viene bien Tener corazones de Traedra Siempre viene bien Yo los tengo Guardados Sé que se pueden hacer recetas Sé que se pueden hacer cositas Pero Vale Al parecer está aquí Está cerca ¿Eh? Varona está cerca Aunque a ver Está cerca Dice Bueno Sí Está cerca No voy a hacer viaje rápido Porque si hago viaje rápido Se va más lejos Y me puedo pasar así Toda la tarde Buscándola Voy a ir directamente A por ella En su sitio No La han matado Tío La han matado Malditos engendros Vale Grito ¿Qué grito tienes? Vale 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 ¿Qué pasa? Esperemos nuestro momento Empezaré por ti Campeón De las sombras Y ahora tú Mierda Le he tocado Tío Bueno No es problema Yes Cá Corte ahí Horizontal En el cuellete Y ahora el otro El otro Que no lo veo No te veo No te veo Va Está ahí Está ahí Se está pegando Con algo No sé con qué Pero bueno Bueno Perdón Aquí está Varona La llave del administrador Completado Encuentra Varona Cuenta el anhelo Que Varona Ha muerto Con mucho gusto Y espero que esta llave Abra Lo que Quiero que abra Que es La ubicación Del libro negro De hecho Es lo primero Que voy a hacer Voy a abrir la puerta Flotar arriba Bien Hola Neloz Mierda No es No es esta llave Varona muerta Busca un administrador Un ataque de engendros Vale Prueba en roca del cuerpo Allí me tienen En un pedestal Seguro que habrá Alguien que quiera Trabajar para mí No puedes darme órdenes Bueno Alguien tendrá Que conseguirme Otro administrador Tú Por ejemplo Si no quieres Ayudar A un maestro Hechicero De la casa Telvani Y ganarte Con ello Su favor Es que eres Idiota ¿A qué clase Debo buscar? Excelente Cuando se corra la voz Habrá muchos voluntarios Entre los que elegir Lo ideal sería Alguien de mente Despierta Cuerpo fornido Y devoción ciega Ay Que se va a prepararte Un siempre me lo hago Vale Ok Bueno pues No Tranquilo Y no me agobies Vale A ver chicos Aquí detrás Está el libro negro De hecho Se está escuchando Hay un artefacto ahí Raro Algo daétrico Parece Hemos Bueno Hemos avanzado Bastante Lo que pasa Que ahora Hay que Para descubrir Este libro Debemos poder entrar Y necesitamos una llave Y esta llave Al parecer No está por aquí No está por aquí Hablando con Neloth Ahora Al parecer Tenemos que buscar Un nuevo administrador Para que Ayude a Neloth Pues con las labores Y tal Es posible Que haciéndole el favor Nos dé acceso A este libro Es posible Que Neloth Y este libro Tengan alguna relación Pero eso Ahora mismo Aún no lo sabemos Pero bueno Hemos avanzado bastante Hemos descubierto Más secretitos Más piezas de armadura Algunos secretos Gracias a vosotros Y nada A seguir avanzando Seando ya Al siguiente Esperando ya Al siguiente capítulo Nada Lo dicho Que espero que os haya gustado Este capítulo Y nos vemos Al siguiente acuerdo Pues nada Un fuerte abrazo a todos Y hasta el siguiente Hasta luego Un abrazo a todos